Una niña resultó herida después de caer en la zona destinada a los rinocerontes del Sobrebar, de la localidad de Melbourne, en la costa oeste de Florida, EU, informó hoy el departamento de bomberos locales. La menor fue trasladada a un hospital cercano, mientras que su madre fue enviada a otro centro médico de la región aunque se desconoce su dolencia, indicaron los bomberos del condado de Brevard en su cuenta de Twitter. Ecología El canal WKMG señala que se trata de una niña de dos años de edad, de la que se desconoce todavía su condición médica. La menor participaba en una experiencia educativa práctica, con los rinocerontes blancos en la que se pueden aproximar al animal y tocarle, explicó el recinto en un comunicado, durante el encuentro, que el zoológico aseguró que ofrece a diario desde 2009. Sin que se haya producido ningún incidente similar, los participantes están separados por una serie de barras de acero de Los rinocerontes, que pueden llegar a pesar 4 toneladas. Pero, explicó el parque zoológico, según los testigos, el menor tropezó y cayó entre dos de estas barras y entró en la zona de los rinocerontes, donde, al menos uno, de los animales le golpeó con zoo o zico, donde estos mamíferos tienen sus cuernos. La seguridad siempre ha sido de suma importancia para nosotros y estamos suspendiendo estos encuentros hasta que revisemos minuciosamente nuestros procedimientos para garantizar que esto no vuelva. Suceder, dijo Keith Winston, director ejecutivo del zoológico, en el comunicado. Según el zoológico, este parque tiene cuatro rinocerontes blancos. Del sur, dos hembras y dos machos, entre sus más de 900 animales de 195 especies de todo el mundo. Local local Altyazı M.K.